Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más, déjame ya, vete de mí. Yo no creo en cosas del destino, ¿qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo. Si pudiera existar tu manera de pensar, una novela de llanto yo te podría escribir. Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más, déjame ya, vete de mí. Yo no creo en cosas del destino, ¿qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Déjame ya, vete de mí, que yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más, déjame ya, vete de mí. Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda tú para mi destino, déjame ya, vete de mí. Pero yo no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino, déjame ya, vete de mí. Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo gozar, déjame ya, vete de mí. Vuelas zapatos viejos. Comporte. Vuelas zapatos. Comporte. ¿Qué más? Vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo rumbear Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero que eres mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete lejos pa' allá, que no, que no te cruce, va Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete Vete, 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 vete A esta gente les vacila mi ritmo Parece que les gusta guarachar Si vieran, como mueven la cintura Con cadencia, que nadie puede igualar Qué bien, pero qué bien Marcan ellos los pasos al bailar La guaracha que vengo a que inspiras Una orquesta de los cachimbos Que no, no se me quede nadie sin bailar Que la orquesta ya viene a descargarse, que les va a gustar Quiero ponerte a gozar Parece que les gusta bailar Parece que les gusta vacilar Y parece que les gusta la salsa buena Y aquí vengo a cantar María Elena Parece que les gusta bailar Parece que les gusta vacilar Esa nena mueve la cintura con cadencia Y nadie puede igualar Parece que les gusta bailar Parece que les gusta vacilar Parece que les gusta, les gusta Le gusta mi rumba buena Y aquí les vengo a cantar Parece que les gusta bailar Parece que les gusta vacilar Ellos empezaron un poquito a poco a gozar Y ahora no encuentran cuando parar Parece que les gusta bailar Parece que les gusta vacilar Esta gente de la calle calma le gusta gozar, ellos no encuentran cuando para el sabroso. Parece que le gusta bailar, parece que le gusta vacilar. Mira, 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 pero mira como va a ser negro, mono, se pasa vacilando en el... Parece que le gusta bailar, parece que le gusta vacilar. Hombre, usted está de los cachispos, yo te vengo a inspirar el sabroso, a ratón el chalazán. Parece que le gusta bailar, parece que le gusta vacilar. Parece que le gusta bailar, parece que le gusta vacilar. ¡Ataca! ¡Fue! Parece que le gusta bailar, parece que le gusta vacilar. Parece que le gusta bailar, parece que le gusta vacilar. Ellos se inveteron un poquito a Juan Juan José Y te digo que ya me encuentran Juan Pará Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Parece que le gusta, le gusta Parece que le gusta, le gusta Mariela de un baño